Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles esta puntilla que me envió una seguidora, Berta Jiménez. Su mami la hizo hace algún tiempo esta puntilla y quedó muy bonita. Yo quise hacerle algunos cambios para que pudiera lucir un poquito diferente, pero me dicen qué opinan y si quisieran a lo mejor hacerle algún cambio, pues también se acepta. Entonces vamos a ver nuestro paso a paso y me dejan por favor su opinión. Voy a empezar de esta manera, miren. Con un punto de inicio. Y voy a tomar hilo y vamos a pegar aquí en la esquina. Miren, yo no tengo una base porque quiero trabajar directamente en la tela. Que voy a hacerlo aquí en la esquina y vamos a hacer un punto alto. A ver, se me quiere revelar este hilo. Ahí está. Un punto alto. Ahí está. Voy a pegar cuatro puntos altos. Ahí llevo dos. Un tercero. Ustedes disculpen si me salgo de cuadro. Ahí está. Son cuatro puntos altos. Ahí. Ahora, en este primer punto voy a voltear y voy a hacer uno, dos, tres y cuatro. Tomo hilo y en el primer punto alto vamos a pegar igual un punto alto. Así, miren. Y volteo. Voy a hacer una, dos, tres cadenas y dentro del espacio vamos a pegar cinco puntos altos. Con este que ya tenemos de tres cadenas serán seis. Ahí van tres, cuatro, cinco y seis. Y el punto número siete lo vamos a pegar aquí en el último puntito que hicimos. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a calcularle más o menos siete puntos. A ver, ahí está. Siete puntos. Y ya ustedes me dicen si esta es la distancia que consideran que puede quedar o incluso puede ser un poquito más. A ver, ahí está. Puede ser así o incluso ocho. Ustedes pueden ingeniárselas, nueve vamos a darle, para que no se nos quede muy abolado, porque si se queda abolado luego se ve feo. Y cuando tiene un poquito más de separación se ven muy marcados. Los puntos se ven muy paraditos los motivos. Y eso creo que luce muy bien. Y cuando se abola como que queda muy raro. Ahí está. Voy a hacer nuevamente cuatro puntos altos. Así. Y nuevamente voy a regresar. Voy a hacer dos cadenas y vamos a pegar en el primer punto alto. Igual un punto alto. Dos cadenas. Dejamos un punto y en el siguiente pego un punto alto. Dos cadenas. Y uno, dos. Y pegamos. Y en este último punto vamos a hacer tres cadenas. Tomamos hilo y vamos a pegar aquí, miren. En el último. Pero este es de tres cadenas, los demás van a ser de dos. Volteamos. Voy a hacer uno, dos, tres cadenas. Y dentro del espacio haré tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Y el número cuatro de punto alto quedará aquí. Y las tres cadenas que hicimos en un principio serán cinco puntos altos. Ahí está. Nuevamente dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto aquí en el último de los cuatro. Tomamos hilo y pegamos. Voy a dejar dos, cuatro, seis, ocho. Siento que ocho está bien. Porque no quiero que se me jale mucho. Y si veo que está muy pegadito ya hacemos nueve. Ahí van dos. Tres. Y cuatro. Ahí estamos, miren, con esto. Volteo. Dos cadenas. Y empezamos con un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Y aquí en los cinco vamos a hacer lo mismo que aquí, que es dejar un punto de separación. Dos cadenas, un punto y pegamos. Y para cerrar, sí lo vamos a cerrar igual con dos cadenas. En el último puntito. Ahí está. Así, miren. Volteo. Uno, dos, tres cadenas. Tomamos hilo y voy a pegar un primer punto aquí. Y ahí ya serían tres puntos altos. Y cuatro. Cuatro puntos altos en total. De esta manera. Tomamos hilo y voy a pegar aquí un punto alto. Uno, dos, tres cadenas. Y pego ahora tres puntos altos dentro del espacio. Uno. Dos. Y tres. Así, miren. Me van a salir dos puntos aquí, pero normalmente son tres. Pero ya que trabajemos el final, vamos a formar el tercero, ¿sale? Tomamos hilo y voy a pegar exactamente en uno, dos, tres, en el puntito número cuatro de los puntos altos. Es decir, que voy a dejar una separación de un cuadrito. Y a partir de aquí vamos a rellenar estos cuadritos. Ya saben, las que han seguido mi trabajo saben que de un cuadrito se rellena con dos puntos altos dentro y dos en el punto alto. Uno en cada uno. Dos dentro. Uno. Dos. Y un punto alto. Siempre los cuadritos de dos se rellenan con dos puntos altos. Uno. Dos. Y el tercero. En el punto. Y tenemos nuestro primer motivo, pero no está terminado aún porque ya saben. Para poder hacer el motivo completo necesitamos hacer otro igual a este. Pegamos con dos, cuatro, seis, ocho. Voy a pegar en nueve. Un punto alto. Dos puntos altos. Tres. Y cuatro. Ahí está. En total. Ahí está. Volteo. Dos cadenas. Y voy a pegar en el primer punto. Un punto alto. Bueno, pero aquí son, recuerden que ya estamos en esta parte. Ya se me estaba pasando. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Y pegamos en el primer punto. Ahorita ya no vamos a avanzar hacia adelante. Porque es esta. Vamos a volver a repetir esto mismo. Ahí son cuatro puntos. Los pegamos y volteamos con uno, dos, tres cadenas. Y en total siete puntos altos. Ahí van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el siete lo pegamos aquí. Siete. Ahí está. Tomamos hilo y pegamos. Ahí está. Un punto alto. Tres. Tres. Dos puntos. A ver, no se quiere dejar. A ver. Déjenme que tengamos mucha paciencia. Porque si no, si nos desesperamos, menos nos sale. Ahí está. Un punto alto. Y un último. Cuatro puntos altos en total. Así. Y volteamos nuevamente. Dos cadenas. Y pegamos un primer punto. Dos cadenas. Uno. Y en el que sigue. Uno, dos. Uno. Y en el que sigue. Uno, dos. Un punto. Y en el. Vamos a tener cuatro puntos altos. Pero miren, recuerden. En este último punto son tres cadenas. Si nos equivocamos va a quedar un poquito más justo. Tres cadenas, acuérdense. Ahí está. Que se ve un poquito más amplio. Ahora, a partir de aquí es donde vamos a trabajar el motivo completo. Miren, chequenlo ahí, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y doce cadenas. Doce cadenas completas. Estas cadenas, miren, las vamos a pegar aquí en el cuadrito uno. Uno, en el cuadrito dos, en este puntito. Con medio punto. Ahí está. Tres cadenas que van a formar un punto alto. Y vamos a pegar exactamente aquí en el medio punto. Ahí está. Volteo y voy a hacer puntos altos. Aquí, miren, va un punto alto. Dos puntos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y el número quince lo vamos a pegar aquí en este primer puntito. Catorce puntos altos y el quince ahí. Así, miren, tiene que quedarles de esta manera. Ahora, dentro de este cuadrito vamos a hacer los cinco puntos. Ya tenemos el primero. Ahora vamos a hacer tres dentro. Uno. Dos. Tres. Y uno en el punto alto. Ahí está. Así, miren. Y ya ahora sí está completa. De hecho, este va a terminar en este punto. ¿Vale? Entonces, ahora realizamos uno, dos. Y pegamos un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Y pegamos un punto alto. Me van a salir tres cadenitas aquí. ¿Sale? Ahora, vamos a pegar nuevamente. Cuatro puntos altos. Ahí va uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro puntos altos en total. Así como lo hemos estado haciendo. De esta manera. Volteamos. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos. Un punto alto. Y aquí recuerden que en los cinco puntos no salían dos cuadritos. Uno. Y en el siguiente pegamos. Dos cadenas. Uno dejamos. Y pegamos. Y aquí nada más nos van a salir dos motivos. Como estos. Pero yo quiero que me salgan tres. Incluso si quiero que me salgan cuatro o cinco está bien. Pero yo lo voy a trabajar así. ¿Sale? Uno. Dos. Dejo un punto y en el que sigue. Entonces nada más me van a salir tres de estos motivos. Volteo. Y voy a empezar con uno, dos, tres cadenas. Y dentro del espacio pegamos. Uno. Dos. Tres. Tomamos hilo. Pegamos en el siguiente cuadrito. Uno, dos, tres. Y pegamos tres puntos altos aquí en este espacio que hemos dejado. Van dos. Y tres. Me dio un punto alto, perdón, y pegamos sobre este lado. Y repetimos lo mismo. Tres cadenas. Y tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Tomamos hilo y vamos a dejar este cuadrito. Pegamos acá. Y ya saben, aquí vamos a hacer estos puntos altos. Con dos puntos altos dentro. Uno. Dos. Y uno en el punto alto. Dos dentro. Uno. Dos. Y uno en el punto. Nuevamente. Uno. Dos. Y uno en el punto. Así. Y nos va a quedar de esta manera. Miren, cómo se ve tan bonita. Ustedes díganme. ¿Qué opinan? Se ve diferente a lo que realizamos. Entonces seguramente les va a gustar. Por eso les digo, si quieren hacer un poquito más aquí, pueden hacer incluso hasta cuatro. Como ustedes deseen, como ustedes sientan, que se ve muy bien. Ahora, tomamos hilo y pegamos. Entonces, un punto alto. Dos puntos. Tres. Y cuatro. Ahí está, miren. Tendremos stone. Aquí todavía se ve incompleto porque nos falta esta parte. Entonces, vamos a hacer el siguiente motivo y realizamos esta parte. Y así lo vamos a estar haciendo hasta haber dado toda la vuelta. Y entonces ya ustedes me dicen qué opinan y ya ahorita vemos cómo se va a cerrar. Miren, hemos dado toda la vuelta y quiero mostrarles dónde vamos a quedar para que cierre muy bien. En esta parte, miren, ya después de hacer estos puntos altos, vamos a pegar sobre este lado. Y vamos a pegar los cuatro puntos altos que nos van a quedar exactamente en la esquina. Así, miren. Un punto alto más aquí, de este lado. Ahora, vamos a voltear y vamos a empezar a realizar los puntos que ya habíamos hecho, como los hicimos en los motivos anteriores. Son dos cadenas y un punto alto. Dos cadenas, un punto alto. Dos cadenas, un punto alto. Este es mucho más fácil de pegar porque no necesitamos hacer más que los cuadritos que ya están. También no necesitamos pegar con punto deslizado ni con punto alto. Así es que es mucho más sencilla. Dos cadenas más y un punto alto. Y pegamos de esta manera. Volteamos. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a hacer tres cadenas y tres puntos altos. Uno, dos, tres. Tomamos hilo y pegamos. Uno, dos, tres. Y un punto alto. Dos puntos altos. Y tres. Y en el espacio que sigue lo mismo. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Y tres. Así, de esta manera. Vamos a pegar con un punto alto. Y cerramos haciendo los puntos altos. Los tres cuadritos en puntos altos. Ahí van. Dos puntos altos dentro. Y uno en el punto alto. Dos dentro. Y uno en el punto alto. Así. Y aquí vamos a cerrar. En esta me tiene que pegar acá. Pero como si la jalo, se me va a hacer un poquito... ¿Qué podría decirse fruncida o jalada? Vamos a hacer dos cadenas y vamos a pegar aquí donde iniciamos. Así. Voy a proponerles que quede así para no hacer una línea hasta acá. Pero lo que sí vamos a hacer, que incluso pudimos haberlo hecho desde un principio, pero como no lo hicimos, vamos a empezar aquí. Vamos a subir por todos estos espacios con punto deslizado. Así. Ahí llevamos tres puntos deslizados y tres. Uno. Dos. En este punto de aquí, que es exactamente donde van a pegar los puntos altos, aquí voy a hacer medio punto. Tres cadenas y subo con medio punto sobre este lado. Vamos a voltear. Tomo hilo y aquí mismo en este medio punto vamos a hacer un punto alto más. Esto es para que me pueda salir mi otro cuadrito que va aquí. ¿Vale? Volteamos nuevamente y voy a hacer uno, dos, tres cadenas. Tomamos hilo y pegamos aquí. Pero lo haremos con una vareta que son dos y dos. Porque esta me va a cerrar de esta manera. Uno, dos, tres. Y uno. Dos. Y tres cadenas. Esta la vamos a pegar aquí para que no se vea muy abolada. Una cadena más y terminamos. Pero yo siento que hubiera quedado mejor haciendo los siete puntos. Entonces, en el inicio pueden hacer esto. Les voy a dejar ahí una notita donde iniciamos. Para que ustedes puedan hacer este motivo desde antes y no les quede así complicada esta forma de realizarlo. Aquí va a quedar un espacio. Pero si lo hacemos va a ser muy muy grande. Y quizá a lo mejor no va a lucir tanto. Voy a intentarlo realizar. Si me queda bien se los muestro. Y si no, así la vamos a dejar. Porque siento que así luce muy bien la puntilla. Entonces, ahorita lo voy a realizar. Y si me gusta como se ve, se las muestro. Miren, si decidimos hacer esta parte. Hice 15 cadenas que pegamos. Y en total hice 21 puntos. Para empezar a realizar estos cuadritos. Que hice dos, no solamente tres. Para que quedara de esta manera. Ustedes pueden decidir si queda así o queda como les dije. En este punto de tres empiezan 15 cadenas y regresan. Así es que ustedes me dicen. Si quieren que la graben, la grabemos. Y si no, así como la hicimos, así podemos dejarla. Y si no, así como la grabamos. Y si no, así como la grabamos.